Hola, me llamo Ana, me realicé una mastopexia y una miniatominoplastia complicatura de reptos y estoy muy contenta con el resultado. Bueno, el miedo a la anestesia lo descarté porque era muy improbable que pudiese pasar nada. El principal miedo que tenía era que me quedaran unas cicatrices antiestéticas y realmente estoy muy contenta porque hace como dos meses y poco más que tuve la intervención y prácticamente ni se ven, son súper finas y como diría yo, como muy regulares con la piel. Bueno, la recuperación del pecho, súper bien, no tuve molestia, simplemente un poquito de presión, no me he quejado en ningún momento. Un poquito lo más duro fue el tema de aplicatura de rectos, que ahí sí que me costó un poquito más la recuperación, pero vamos, en una semana más o menos ya estaba haciendo vida normal. Pues yo conocí al doctor por recomendación del doctor Antonio Machado, que es cirujano general especializado en técnica repa. Él me lo recomendó y bueno, pues vine a Clínica Belva, lo conocí y ya me decidí por él. Sí, yo lo recomiendo. Sí, yo lo recomiendo.